y vamos a hablar de la pantalla también un poquito de personalización acá en preferencias del sistema si nos vamos a general tienes varias opciones tenerlo claro, oscuro o automático automático es que se cambie, que esté claro de día y oscuro de noche a mí me gusta bastante el automático o dependiendo qué estoy haciendo me gusta tenerlo en modo oscuro también pero todavía hay gente que no sabe que existe esto entonces yo recomendaría ponerlo en automático ya hay una función aquí importante también esto de mostrar barras de desplazamiento hay gente que les gusta que se vean siempre para poder identificar qué tan largo está algo en el sistema porque no tenemos las barras de desplazamiento hasta que tú pones el mouse y le empiezas a dar aquí podemos ver esa barra de navegación pero para poder verlas todo el tiempo simplemente le pones en siempre y ya te puedes dar una idea de qué tanto hay en ciertas carpetas y qué tanto te puedes mover dentro de esas carpetas entonces si quieren más información déjenlo acá en siempre a mí sí me gusta tenerlo en automático pero es un buen dato saber que está ahí ese ajuste no eso sí